Vengo del rancho del Motacú, donde silba el Sayubú En Hazayeses traigo Urucú, pa' vender en Santa Cruz En Michurú no traigo Somó, para invitarle al patrón Y en este tari traigo el alcohol Pa' ablandarle el corazón Y de borracho yo le diré Arrégleme mi cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí Quiero irme para el poblado Y el patrón enojaudirá Agarren ese camba por favor Tírenle dos arrobitas nomás Y que se mande a mudar Viva Santa Cruz Mi tierra natal Quiero pasear Por el Arenal Oh mi Santa Cruz La Reina Oriental Me gusta bailar En el Carnaval Gracias por ver el video